Solísima Solicito un imposible, un imposible me mata Solicito un imposible, un imposible me mata Imposible es olvidar a la prenda que yo quiero Que mal me pagas sin grato Imposible es olvidar a la prenda que yo quiero Que mal me pagas sin grato Que mal me pagas sin grato Dale mi hijo eso Mijaito Ay rosa baja la pierna que se te asoma el agua Mira que a los que te miran la boca se les hace agua Mira que a los que te miran la boca se les hace agua Mira que clarita va corriendo el agua Mira que blanquita se asoma el enagua Como que se asoma, como que se esconde Pero sin que sepa ni cuándo ni dónde Como que se esconde, como que se asoma Como que si fuera una blanca paloma Ayer lavando en el río debajo de las pataguas Te arremangaste el vestido y se te asoma el enagua Te arremangaste el vestido y se te asoma el enagua Mira que clarita va corriendo el agua Mira que blanquita se asoma el enagua Como que se asoma, como que se esconde Pero sin que sepa ni cuándo ni dónde Como que se esconde, como que se asoma Como que si fuera una blanca paloma Mi primo le dijo un día Cuando te vayas hijita Hágame un escapulario con la punta y suena agüita Hágame un escapulario con la punta y suena agüita Mira que clarita va corriendo el agua Mira que blanquita se asoma el enagua Como que se asoma, como que se esconde Hágame un escapulario con la punta y suena agüita